¡No caí! Y ahora estás celosa porque otra me deseará Happy birthday to athletic Happy birthday to you ¡Muchas felicidades! Oh, my love, come on, come on, let's go Lose, you're loose, everybody can't put loose ¡Amajor! ¡Amajor! ¡Esto es Iván Roe! Suenan las matracas de este pobre corazón Linda monedita y brillo de mi amor Regresarás Lópezita y brillo de mi amor Esperaré Esorito de mi amor Que ya ha llegado Recoleta todo el Perú ¡Viva el mar! ¡Viva el mar! Gracias por ver el video.